El rey Juan Carlos lloró mucho, se fue de urgencia a España para asistir al entierro de su hermana. Para estas horas hay una gran probabilidad de que el rey Juan Carlos se encuentre bastante inquieto en Abu Dhabi, pues debió ser notificado de la última emergencia médica ocurrida en el seno de su familia. Su hermana menor, la infanta Margarita, 83, sufrió una aparatosa caída hace algunas horas mientras se encontraba junto a una amiga en un conocido restaurante madrileño. El resultado fue un golpe en la cabeza y otro en el rostro. Luego de una primera revisión por el personal médico que se llegó hasta el lugar para ver a la duquesa de Soria, se determinó que, ante los hematomas causados por las contusiones, debía ser trasladada para someterse a exámenes exhaustivos a fin de determinar su estado, aunque no perdió el conocimiento, tal como confirma el diario La Razón. Sin embargo, antes de la llegada de la hermana del rey Juan Carlos al hospital H.M. Puerta del Sur, causó alarma el estado de desorientación en el que se encontraba y algunos mareos, por lo que le fue practicado un TAC para descartar daño interno a nivel craneal, tomando en cuenta su avanzada edad y la profundidad del impacto. Luego de ello, el citado medio afirma que la duquesa debió permanecer bajo observación médica por algunas horas y luego regresó a su residencia y en los días siguientes acudió, hasta en dos ocasiones, al centro hospitalario para realizarse otros estudios a fin de corroborar que este accidente no tendría secuelas futuras. Actualmente, se encuentra recuperada y ha retomado su agenda social no exenta de toda prudencia y el debido cuidado de sus hijos, Juan Carlos y María Zurita, quienes la acompañaron desde el minuto uno en que se supo sobre esta lamentable eventualidad. De hecho, se reportó que, a fin de no generar preocupación ni alarma entre sus familiares y personas cercanas la infanta Margarita, ha decidido cubrir los hematomas que quedaron de este accidente con maquillaje, por lo que casi no se notan a simple vista y, ante las insistentes preguntas de la prensa, ha restado importancia al hecho con su usual amabilidad. También se desconoce si ha establecido contacto con el rey Juan Carlos desde el emirato pero es un tema que podría darse por hecho dada la relación tan cercana que ambos han mantenido siempre. La infanta Margarita, 83 años, hermana menor de don Juan Carlos de Borbón, tuvo que ser atendida de urgencia debido a una caída doméstica. A pesar de su movilidad reducida, la duquesa de Soria es una mujer muy activa. Enamorada de la música, no solo de carácter clásico, es asidua a teatros y otros recintos menos formales donde puede disfrutar de su pasión por la lírica. Hace unos días, ese carácter tan dinámico le acarreó una desagradable consecuencia. La menor de las hermanas del rey emérito, queda a menudo para comer y departir con amistades. En una de esas citas con amigas, sufrió una aparatosa caída de la silla en un restaurante de la capital. Doña Margarita se golpeó el rostro y la cabeza. Fruto de la caída fue atendida de urgencia por facultativos que se desplazaron en ambulancia para un primer examen en el que descartaron, en principio, graves consecuencias pero aconsejaron que fuera trasladada a un hospital para realizar un escáner. La infanta Margarita no perdió el conocimiento pero la contusión le produjo un hematoma en la frente y temieron por la fractura del tabique nasal pero lo que más preocupó fue lo aturdida que quedó. La duquesa de Soria fue atendida en el hospital H.M. Puerta del Surcito en la madrileña localidad de Móstoles, en el oeste de la Comunidad de Madrid. La propia infanta, Doña Margarita optó por ser atendida en dicho centro hospitalario en el que pasa consulta a un médico de su íntima confianza. A la llegada al centro hospitalario, la infanta presentaba contusiones en rostro y cabeza, se mostraba mareada y desorientada. Tras realizarle el tag craneal las pertinentes pruebas, descartaron daño cerebral alguno. No obstante, la infanta quedó en observación unas horas antes de ser dada de alta. Los hijos de la infanta Margarita, María y Juan Carlos Surita acudieron al centro hospitalario para acompañar a su madre y conocer de primera mano el tranquilizador diagnóstico. Doña Margarita pudo ir a casa con la sugerencia de que fuese vigilada y ante cualquier atisbo de problema fuese informado al doctor de confianza de la infanta para valorar si debería ser trasladada al centro hospitalario. Doña Margarita volvió poco a su rutina habitual, aunque volvió en dos ocasiones al hospital para excluir que las contusiones conllevaran secuela alguna. La duquesa de Soria va recuperando la normalidad de su cotidiana actividad social con moderada prudencia. A la semana del percance quiso tener un gesto generoso que le honra, citando a las amistades que le acompañaban cuando sufrió la caída en el restaurante José Luis en la calle Rafael Salgado que limita con el fondo norte del estadio Santiago Bernabéu. Doña Margarita ha preferido que el accidente interno transcienda para no preocupar a su entorno familiar y de amistades. Para ello, disimulaba los hematomas con maquillaje que matizaban los evidentes moletones provocados por las contusiones. Doña Margarita, como es habitual en ella, se mostró afable con los reporteros que le preguntaron por su estado, respando importancia a lo ocurrido. Sensata y juiciosa, es sabedora de la responsabilidad inmersa en su apellido y nunca ha protagonizado salida de tono alguna. La infanta Margarita siempre se ha postulado como un apoyo del de su hermano mayor, don Juan Carlos de Borbón. El pasado 6 de marzo, con motivo de la celebración de su 83 aniversario, Doña Margarita reyindicó y deseó abierta y públicamente la vuelta de su hermano, el rey emérito de su obligado retiro en Abu Dhabi. Con más moderación y la sensatez que le define, la infanta Margarita evitó entrar en polémica sobre la separación de su sobrina, Doña Cristina de Borbón, transmitiendo simplemente el cariño que le profesa y anhelando que tenga la tranquilidad y felicidad que merece. ¡Gracias!